Hoy el Hospital Patricio de Alcalá se encuentra totalmente abarrotado, se encuentra colapsado, producto de que los ambulatorios no están funcionando y todos los pacientes vienen hacia el Hospital Patricio de Alcalá, donde hay más de 3.000 pacientes esperando para hacer resuelto su caso quirúrgico y donde tenemos pacientes que tienen más de dos años viniendo todos los lunes buscando una cama y esta es fecha que no se encuentra. Como un calor infernal, califica el Dr. Patiño, el ambiente que se vive en las áreas de emergencia y observación, al no haber aires acondicionados, además de olores nauseabundos y moscas por la falta de agua permanente en el hospital. Tuvimos una reunión, vale la pena recordar, el 14 de abril con el Ministro Francisco Armada, Ministro de Sanidad para ese momento, donde el Ministro planteaba igualmente que no se pidiera tanto porque el Ministerio no estaba en capacidad de dotar la salud del Estado. Una de las soluciones que plantea el Dr. Vitilio Patiño es la de rehabilitar nuevamente la red ambulatoria existente tanto en Cumaná como en el Estado Sucre para así descongestionar el colapsado hospital Antonio Patricio de Alcalá. Desde el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Francesco Gasparrini, Plus Televisión.